Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Llaman India a Yalitza Aparicio, y ella los pone en su lugar. La actriz, quien ha tenido que soportar críticas y ofensas tanto del público, como de artistas, como fue el caso de Sergio Goyri hace unos meses, responde. Desde su salto a la fama, tras debutar exitosamente en la película de Alfonso Cuarón, Roma, Yalitza Aparicio ha tenido que enfrentarse a múltiples muestras de discriminación, críticas y ofensas, debido a sus orígenes indígenas. Ante esto, la llaman India, y ella los pone en su lugar. Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz o axaqueña, Yalitza Aparicio, ha contestado a todos aquellos que han burlado de sus raíces, y que han criticado su entrada triunfal a medio artístico. Con un meme que daba un poderoso mensaje, Yalitza dio cachetada con guante blanco a todos los que alguna vez han llamado a alguien despectivamente, diciéndole India. Se trata de una imagen de la película de Disney, Pocahontas, en el que aparece el personaje principal de la cinta con su papá, a quien le pregunta, Papá, ¿por qué esa persona piensa que con llamarme India me está ofendiendo? ¿Por qué le aterra la idea de que alguien tan fabulosa como tú, orgullosa de sus raíces, amenace sus privilegios, necesita discriminarte para sentirse grande? Dice el meme. Y no solo con eso respondió a los constantes ataques que a diario recibe, sino también con su trabajo, que desde que culminaron los compromisos de Roma, no ha cesado, Yalitza Aparicio se ha convertido en toda una influencia y ejemplo a seguir para todos los grupos vulnerables de este país. De hecho, en su cuenta de Instagram publicó un video de una campaña de los Cabos Film Festival, donde aparece dando un mensaje, y representando a todas las mujeres en la industria fílmica, que han destacado y servido de ejemplo para el mundo entero. Sin duda alguna, y aunque le falte un largo camino por recorrer, Yalitza Aparicio está encaminando una fructífera y gratificante carrera artística, que ha puesto en alto el nombre de México. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!